Sientes de segura cuando acudas a nuestro servicio de urgencia. Tenemos profesionales formados para atender la necesidad que tú presentes en ese momento, contando con un protocolo de actuación e integrando todos los recursos o organizativos del proceso de atención en caso de maltrato. Tenéis derecho a ser libres, libres para querer contarnos lo sucedido, libres para querer ocultar lo ocurrido, libres para querer denunciar a vuestro agresor. Cada una de vosotras elegiréis el momento y el lugar en el que os sintáis más tranquilas y acogidas. Cuando acudas a nuestro servicio de urgencia, tienes que proporcionar tus datos personales para abrir tu historia clínica y un episodio nuevo de urgencia. Es de suma importancia que actualice tus datos personales, sobre todo tu número de teléfono, y asegurar que en tus datos personales no tenemos registrado el teléfono de tu agresor. Tus datos son totalmente anónimos. Recuerda, nuestra trabajadora social constatará contigo para ayudarte. El médico te proporcionará el alta, tu informe médico y tu parte de lesiones. Aquí estamos para ofreceros nuestra ayuda. Solo tienes que pedirla.